Una sirena joven que vivía en el mar de la China disfrutaba de la amistad de muchos seres que compartían ese ambiente como si fuera su propia casa. Ballenas, delfines, atunes y un sinfín de criaturas se entrecruzaban con ella a diario. Pero claro, una casa tiene cuatro paredes y la suya parecía no tener principio ni fin. El límite que debía respetar lo habían asignado los mayores y una noche uno de aquellos barcos a los que tenía permitido seguir a cierta distancia para entretenerse naufragó y una vez hundido y partido el maderamen en el fondo liberó una carga de objetos que la deslumbraron. Entusiasmada por el hallazgo se apuró en avisar a su comunidad quienes le permitieron ante la insistencia conservar uno de los frascos de una colección mayormente destruida por la tempestad. Era pequeño, lleno de un líquido donde una flor se mantendría conservada casi para siempre. Aquel hecho que sólo podría haber quedado como una anécdota en su vida despertó una condición en ella que no es seguro si corresponde o no a la naturaleza de las sirenas. Habiendo entrado en contacto con un objeto humano, ella pudo acceder a tal cantidad de sueños vívidos que le permitieron conocer el extraño ambiente de los hombres, que de ningún otro modo ella podría acceder. Un dragón chino, custodio de las costas orientales, encargado de mantener separados el mundo del agua y de la tierra, sospechó de tal posesión por parte de la joven y la vigiló durante largo tiempo para mantener las cosas en orden. Pero claro, el dragón sólo podía merodear el mundo real de la sirena, no tenía ninguna injerencia en el espacio onírico donde ella podía moverse a sus anchas. Así se enteró de quién había sido aquel hombre. Lo vio descender de un barco y caminar erguido en sus dos patas, en un ambiente lleno de bruma y tubos que rozaban el cielo por donde ascendía un humo tan negro como la tinta de los calamares. Pudo verlo viajando en el interior de algo así como una gran caracola hueca, tirada por curiosos animales de cuatro patas. Lo vio bajarse y pararse frente a una mole de piedra de bordes lisos como nunca había visto, con un agujero al ras semejante a una cueva por donde entraban y salían otros hombres. Y orificios en lo alto, transparentes, donde también podían verse siluetas a contraluz. Luego siguió al hombre entrando y abriendo una y otra vez espacios que parecían no tener fin hasta llegar a uno donde lo esperaban con afecto, quienes seguramente eran su familia. Finalmente vio al hombre sentado junto a los suyos, en torno a una fuente de luz que bailaba adentro de un hueco pequeño en la pared que parecía reconfortarlos. La sirenita disfrutó de aquellas visiones. Solo se preguntó si se trataba de un sueño propio o del sueño del hombre cuyo cuerpo yacía descomponiéndose en el fondo del océano junto a cientos de instrumentos y frascos rotos.